La segunda temporada de la Loli Oso acabó hace ya mucho tiempo y me parece idóneo hablar de ella, especialmente ahora que he sido ascendido a cliente. ¿Qué sorpresas nos deparará esta vez? Acompáñenme a descubrirlo. En esta temporada Yuna continúa explorando el mundo con su traje de oso, haciendo nuevas amistades y enfrentando nuevos desafíos, junto con Fina, su aprendiz y mejor amiga. La segunda temporada de Kumakuma Kumaber continúa con las aventuras de Yuna manteniendo el tono de comedia ligera y relajada que caracterizó a la primera temporada, ofreciendo momentos divertidos y entrañables con los personajes que Yuna va conociendo en su viaje y los que conoció previamente. El anime también explora más el trasfondo y la personalidad de Yuna, mostrando su crecimiento como persona y su relación con sus amigas, especialmente con Fina. Además le dan más tiempo en pantalla a personajes que pasaron desapercibidos en la temporada anterior, como la niña huérfana que ahora es aprendiz desastre, la niña princesa que conoció a Fina, entre otros. La animación y el diseño de personajes son consistentes y agradables a la vista, resaltando el estilo kawaii del traje de oso y las expresiones faciales de Yuna. No parece que haya un año de diferencia entre ambas temporadas. El estilo cómic de la animación sigue siendo soberbio, la música acompaña de manera excelente las escenas, destacando los temas de inicio y cierre. Aunque no son tan chidos como los anteriores, pero algo es algo. Me temo que esta continuación no ofrece mucha novedad ni profundidad en su trama, siguiendo una estructura episodica y predecible que se basa en las ocurrencias de Yuna y su traje de oso. La serie no explota el potencial del mundo de fantasía ni el conflicto entre los reinos, dejando de lado aspectos interesantes como la política, la historia y la cultura del lugar. Por momentos se tocan, pero la mayoría del tiempo vemos a Yuna humillando a ricachones o Yuna siendo Yuna. El anime también peca de ser demasiado repetitivo y monótono en algunos momentos, abusando de los mismos chistes y situaciones que ya se vieron en la primera temporada. Por ejemplo, la reacción de sorpresa y admiración de los demás personajes ante el poder y la riqueza de Yuna. Este elemento se vuelve cansino después de un tiempo. La serie tampoco logra desarrollar adecuadamente a los nuevos personajes, quedándose en clichés y estereotipos que no aportan mucho a la historia. Por ejemplo, los tres estudiantes que son escoltados por Yuna o el equipo ese que Yuna confundió con una parodia de los Power Rangers, aunque admito que fue una buena referencia. La segunda temporada de Kumakuma Kumaber es una serie entretenida y simpática para los fans del género Isekai y la comedia Moe, pero no es lo suficientemente atractiva o destacable ni siquiera para sus propios estándares. La serie cumple con su propósito de hacer reír y relajar al espectador con las aventuras de Yuna y su traje de oso, pero no ofrece mucho más allá de eso. Del 1 al 10 le doy a lo mucho un 6, no hay planes para una tercera temporada, pero mejor así, no quiero que me arruinen lo poco destacable del anime. Pero si opinan de manera distinta a lo que yo expuse en el video, entonces déjenme un comentario al respecto, ya saben que yo los leo con gusto. Sin nada más que acotar, me despido, no sin antes invitarlos a ver mi crítica a la primera parte, seguirme en redes sociales y lo demás. Este fue su amigo Sam Leonardo, quien les dice nos vemos hasta la próxima.